¡Brián Poblete! ¡Brián Poblete! ¡Brián Poblete! ¡Brián Poblete! ¡Brián Poblete! ¡Brián Poblete! Un análisis fuerte porque hemos sacado puntos, hemos regalado el partido. En la semana nos sacamos la cresta, pero nos falta el gol que es lo más importante pero ya se está formando un equipo y lo vamos a sacar adelante Se le está haciendo muy difícil también de local porque si bien es cierto el partido con Maipú Unidos lo jugaron acá en este mismo estadio, ustedes en el papel eran visitantes pero cuando les toca ser de local en sí le ha costado demasiado Sí, nos han costado mucho los partidos de la Norte los equipos que han venido nos han venido con han venido a meternos y no hemos sabido sacar adelante el partido pero cada partido que vamos pasando, estamos siendo mejor Hoy día los dos goles de ustedes fueron tras cartón, primero el penal de Manuel Muñoz y después el gol tuyo precisamente pero ¿qué pasó? porque iban con un jugador de más tras la expulsión de Lampa y en definitiva después de empataron ¿qué pasó? que no pudieron con ese hombre de más No subimos llevar el partido a la victoria igual encuentro que los árbitros influyeron en uno o dos penales que no lo quebraron pero nada le levantan la cabeza y nada Y ahora a pensar en la próxima fecha Brian, la cámara de pasión de hinchas toda tuya los saludos que quieran mandar Salud a mi familia a mi colega a mi amigo lo están mirando y nada Brian Poblete ¿qué pasó? Brian Poblete Gracias.